¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la Casa del Comandante, vuestro canal de Commander, donde hablaremos tanto del Commander más competitivo como del casual. Y además de Commander hablaremos de otros temas relacionados con nuestro juego favorito, Magic the Gathering. En el capítulo de hoy vamos a ver una baraja casual, vamos a ver una baraja de control y una baraja en los colores Sultai. Pero antes de empezar, me gustaría recordaros que tenemos un servidor de Discord al cual os podéis unir, os dejo un link en la descripción. Y también os dejo una tarjetita por aquí arriba, por si queréis participar en la sección de los mazos del suscriptor, simplemente tenéis que pinchar. Y ahí explico cómo hacer y cómo podéis enseñar vuestra baraja a toda la audiencia del canal. La baraja que vamos a ver hoy, como veis, es una baraja de Muntroza de Grey Tai, que es un elemental avatar que baja por 3, uno negro, uno verde y uno azul. Y que dice que durante cada uno de nuestros turnos podemos jugar una carta de cada tipo de permanente desde nuestro cementerio. Será esta habilidad combinada con distintos tipos de permanentes la que utilizaremos para abusar y sacar ventaja y al fin y al cabo controlar lo que es la mesa. Vamos a empezar un poco con las formas de dar maná que tenemos en la baraja. En primer lugar tenemos un pétalo de loto, una carta muy interesante ya que podemos recurrirla gracias a Muldrota. La podemos sacrificar para dar maná y la podremos volver a jugar con Muldrota desde el cementerio. Un Solring, un Clásico de Commander, Wifer's Babel, también nos permitirá buscar tierra. Llevamos unas cuantas criaturas para dar maná. Un Deathrite, unas Aves del Paraíso, un Arborel y un Earth of Deep Shadow. También para dar maná pues llevamos una Lotus Cobra que con las pets que jugamos y pudiéndolas jugar desde el cementerio pues las podemos utilizar para dar el maná que dan y aparte pues con la cobra darán maná adicional. Para buscar tierras pues llevamos un Agricultor Activo, un Sakura Trifelder, Parkhaven Elf, Elby Rejuvenator y unos Wood Elves. Llevamos dos cartas para acelerar las tierras que podemos jugar por turno que son una Exploration, si tenemos una en la mano y otra en el cementerio pues podemos jugar una desde cada sitio. Y una Azusa y además pues llevamos un Growing Rides of Idlimog que nos permitirá buscar criaturas en nuestras cuatro primeras del mazo y si tenemos cuatro o más criaturas pues lo convertiremos en lo que es básicamente una Cuna de Gaia. Por último el World Shaper es una criatura que cuando entra en juego pues nos dequeamos tres cartas y cuando se muere pues ponemos todas las tierras del cementerio al campo de batalla. Esta carta pues también nos puede dar mucho, mucho maná, especialmente si por ejemplo tenemos la Lotus Cobra. Llevamos también una serie de cartas para robar. Tenemos en primer lugar la Urzas Babel y la Mirzas Babel que ambas pues bajan por cero y las podemos sacrificar para obtener algo de información y robar una carta. El Skullclam, otro artefacto que nos permitirá pues equipar a una criatura y si esa criatura muere robaremos dos cartas. Tenemos dos cartas muy típicas, la Frantic Search y el Careful Study que nos permitirán rellenar nuestro cementerio y básicamente en nuestra baraja como Ultrota echar permanentes al cementerio significa ventaja de cartas. Tenemos dos encantamientos muy típicos, la Mystic Remora y el Ristic Study para robar y por último tenemos una Consacrated Sphinx que también nos dará una ventaja de cartas importante siempre que nuestros oponentes roben cartas. El Remuval es una parte central de la baraja y es seguramente donde más cartas invertimos, como digo es una baraja de control sobre todo de mesa, así pues que tenemos bastantes cartas de Remuval. Para deshacernos de encantamientos y artefactos llevamos un Seal of Primordium y un Caustic Caterpillar. También llevamos un Oco contra criaturas y un Ravenous Chupacabra. Para hacer sacrificar criaturas de nuestros oponentes llevamos un Diffund de Plagas, un Verdugo despedado y un Flashback Marauder y bueno, una Shealdred que aparte tiene el efecto de reanimar una criatura por turno. Y con todo esto pues llevamos un Dictate of Erebus, contra criaturas también llevamos una Massacre Worm. Y en cuanto al Remuval un poquito más general pues llevamos una Acción Perniciosa, un Cyclonic Rifle, la Acción Perniciosa recordemos que destruye artefactos, criaturas y encantamientos, no destruye Planes Walkers. Y también como Remuval, motor de sacrificio y ventaja de cartas pues para robar, llevamos un Yawgmoth. Y hablando de motores de sacrificio, pues vamos a pasar a ver los que llevamos en la baraja. En esta baraja puede ser bastante interesante sacrificar criaturas ya que ello nos permitirá volver a jugarlas desde el cementerio y volver a conseguir su efecto. Aparte del Yawgmoth, llevamos un Visceral Ashyr y un Espanto de Amargura que básicamente pues nos permite sacrificar una criatura para hacer Scry 1. El Espanto a Mayores pues pone una Cabra, llevamos un Pyrexian Altar que nos permite sacrificar para dar maná. Y un Altar of Demencia que nos permite sacrificar pues para tirarnos cartas al cementerio. Y hablando de tirarnos cartas al cementerio, llevamos otras 3 cartas que nos lo permiten. Un Stitcher Suppliers que nos tira 3 cuando entra al campo de batalla o cuando muere. Un Doom Whisperer que pagando 2 vidas pues podemos escrutar 2. Y un Ashyr que aparte pues impedirá a nuestros oponentes buscar en sus bibliotecas. Llevamos 3 cartas de protección que son las Sporefrog contra mazos muy agresivos. Sacrificándola hacemos una Niebla y si tenemos pues nuestro Muldrota podremos jugarla todos los turnos. El Protector Silvestre que nos permite sacrificar tierras para darle velo a una criatura. Y el Callas Ghost Form que básicamente pues si se lo ponemos a nuestro comandante o a cualquier criatura. Si nos lo matan o nos lo exilian lo devolveremos al campo de batalla. Además como Muldrota si por ejemplo nos lo matan o nos lo exilian podremos volver a jugar el Callas Ghost Form desde el cementerio. Llevamos también una serie de cartas por el valor que generan. Para recuperar del cementerio llevamos una recuperación Pyrexiana y una Testigo Eterna. Llevamos 2 criaturas que nos permiten copiar que son una Phantasma Image y un Sakashima. La Sakashima es especialmente interesante ya que podremos copiar a Muldrota. Y si tenemos 2 Muldrota pues podremos jugar 2 permanentes de cada tipo desde nuestro cementerio. Llevamos un Kodama Updates 3 que básicamente cuando juguemos una carta de permanente podremos poner otra carta de permanente desde nuestra mano con coste de mana convertido igual o inferior a ese permanente. Por ejemplo si jugamos una tierra desde el cementerio podremos poner otra tierra desde la mano. O si ponemos una criatura de coste 5 del cementerio pues podremos poner una de 5 o menos o un artefacto desde la mano. Y después como condiciones de victoria casi como finishers llevamos un Kokushu y un Grey Merchant o Ash Hodel que básicamente pues lo que harán es drenar la vida de nuestros oponentes. Esta baraja como digo es una baraja pues bastante versátil. Yo la he hecho en esta forma pero vosotros pues podéis elegir otras opciones como por ejemplo sería meter un Blood Artist o un Tula por Cutthroat. Que son dos opciones pues que yo jugaba antes pero que para el vídeo pues he decidido arriesgarme con algunas cartas nuevas como la Sakashima y el Kodama Updates 3 porque la verdad es que me gusta mucho la sinergia que tienen en esta baraja. Llevamos 4 tutores en el mazo que son un Defense of the Heart, el Recobrador, el Fico, un Entun y una Intención Diabólica. Defense of the Heart, una carta pues que aunque es antigua la verdad es que no es especialmente cara debe costar unos 5 o 6 euros. Y básicamente lo que dice es que si uno de nuestros oponentes controla 3 o más criaturas lo podemos sacrificar en nuestro mantenimiento y buscarnos 2 criaturas y ponerlas directamente en juego. Os imagináis por ejemplo si pusiéramos un Grey Merchant y una Phantasma Limits compiando el Grey Merchant. La verdad es que lo más probable es que ganemos la partida. El Recobrador, el Fico, pues eso nos permite sacrificar tierras para buscar otra tierra. Va a ser bastante fácil que haya 3 o más cartas de tierra en el cementerio por lo cual será un 3-4 y como digo pues nos permitirá buscar las tierras importantes de la baraja. Aunque yo no he incluido demasiadas tierras que hagan cosas especiales pero vosotros como digo en vuestra versión pues podéis incluir las que os parezca. En TUM un Tutor siempre que tengamos a Mudrota para cualquier carta de permanente por un solo maná y a velocidad instantánea. Y la Intención Diabólica pues es un Demonic Tutor pero sacrificando una criatura. Y en cuanto a las cartas de la baraja nos queda por ver únicamente pues los contrahechizos que llevamos. Llevamos pues Counter Spell, Mana Drain que si no lo tenéis pues podéis sustituirlo por cualquier otro counter, un Negate o lo que sea. Y un Arcane Denial. Drowning the Lord que es un counter y un Removable, la verdad es que es bastante bueno. Y un Glen Elendrar Mech que es un counter recursivo, es una criatura que tiene Persis y podemos pagar un azul para sacrificarla y hacer pues básicamente un Negate. Y cuando lo acabemos de gastar pues siempre nos lo podremos rejugar con Mudrota. En cuanto a las tierras, pues tierras así un poco especiales, solamente llevamos dos que son un Cephalid Coliseum. Que básicamente pues si tenemos umbral robaremos tres y descartaremos tres. Carta que nos ayudará a llenar el cementerio y aparte pues como la podemos rejugar desde nuestro cementerio siempre va a tener utilidad. Un Urbord Tom of Jagu Mod. Básicamente hará que nuestras fetch una vez las hayamos sacado todas las tierras básicas de la baraja pues sean pantanos. Para dar mana de los tres colores tenemos un Exotic Orchard y un Command Tower, la Command Tower, recordad que nos la regalaron los compañeros de Youth and Games. Llevamos también pues las tres Commander Lands. Llevamos como digo las nueve Fetch, que las dejo por aquí. Y dos tierras más de sacrificar que son la Prismatic Vista y el Fable Passage. El Trioma de los tres colores, pues aunque entre girado es la única tierra que llevamos que entra girada. Pero es una carta pues bastante útil, además siempre la podemos ciclar y rejugar desde el cementerio. Llevamos pues las tres Shock Lands. Y llevamos pues las tres Duels. Como digo estas cartas si no las tenéis pues no os preocupéis, no pasa nada. Se puede montar una base de mana con tierras que entren entre Zaz perfectamente. Sin dejarse pues el dinero que valen estas cartas hoy en día. Yo las he incluido porque las tenía. Aunque es cierto que también tenía la Cuna de Gaia y he decidido no incluirla porque me parece una carta que ahora mismo está demasiado, demasiado cara. Y en cuanto a tierras básicas, pues llevamos tres Islas, tres Pantanos y cuatro Bosques. En el capítulo de hoy hemos visto una baraja de Motrota, una baraja casual y una baraja pues eso, de control. Y os dejaré un link en la descripción al mazo, a la lista del mazo, donde aparte pues de ver las cartas que yo llevo, también podréis ver algunas otras opciones que podéis incluir en la baraja. Además, si os ha gustado el vídeo o queréis comentar alguna cosa, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. También podéis comentar de qué os gustaría que hablara en próximos vídeos. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis suscribiros y darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo!